¡Suscríbete al canal! ¡Los tres! ¡Los tres! Parece que me comían los tres, ¿verdad? ¡Exacto! Y estoy muy contento que me hayan vuelto a invitar, aunque ya mi serie, bueno, está, pues ya acabó en TNT y ahora está por TV Azteca, estamos triunfando, señorita Claudia, los pasamos, ahora sí, la gorda me la peló, la de la voz, la de la voz, señorita Claudia, estamos muy contentos, estamos de manteles largos, y al igual que el señor Luis de Llano, yo también quiero hacer la segunda parte, ya hablé con los dueños de Azteca, para decirles, vamos a hacer la segunda parte, donde yo cuento cosas más fuertes, así como Luis de Llano. Oye, ¿ya vio la serie de Joan Sebastián? De eso quería platicar, señorita Claudia, qué desastre, qué desastre. Lo trataron, y trataron de imitar su serie, pero no pudieron. Pues no, no se va a poder, porque pues si hay que gastar aquí, se invirtió dinero de Disney, de Telemundo, de TV Azteca, yo puse un dinerito, y se ve que en la de Joan Sebastián, pues mi Carla Estrada no ha completo lo de la tanda para hacerla, y le quedó regacha, la verdad. Pero bueno, pues mire, señorita Claudia, yo me quedo con el título de ser el primero. Sí, exacto, el que pega primero, pega dos veces, ¿no? Y ahora que estaban platicando de la gente obesa en nuestro país, pues mire, el pozole no engorda, señorita Claudia, fíjese que no, no, no engorda, no. ¿Porque es de pollo o de qué? Porque mire, tiene pollo, tiene caldo, y tiene verduras, entonces es muy sano, es como una comida, el problema es que yo sí me lo trago todo el día, y entonces, pero es muy bonito comer y ver la televisión. Ahora fíjese que los domingos nos reunimos la señora María Victoria y yo a ver la serie ahí en mi casa, y nos da por sentarnos en el piso, nos gusta sentarnos en el piso, aunque tenemos sillones, y tengo mi chaiselón, y tengo mi cama, nos sentamos en el piso y ponemos las piernitas así juntas. Y nos recargamos en el piso mientras tomamos nuestro pozole. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué rico! Y luego la señora María Victoria me hace pozole de postre. ¡Ah, qué dulce! Usted ha probado el pozole de ate, señorita Claudia. Es delicioso el pozole de ate. Luego le echamos dos bolas de helado de vainilla. ¡Ay, gracias! Y luego la señora María Victoria le echa miel de maple y nos queda bien rico. ¡Qué rico! ¡No, bueno, qué rico! Y fíjese que intentamos hacer lo propio con la serie de Juan Gabriel. Le dije, señora María Victoria, vengase a mi casa. Después de hacer el quehacer en las otras casas donde trabaja, y nos sentamos a ver la serie de Juan Sebastián, y no aguantamos ni un capítulo, la verdad. Oiga, y Juan Sebastián, usted tuvo oportunidad, obviamente, de conocerlo. ¿Era tan así, tan tremendo? Porque anda con todas las mujeres que se encuentra a su paso. Pues la verdad, sí. Sí, era así. Con mucho éxito. Yo hasta una vez me lo ofrecí, pero no quiso. ¿A poco? Sí, le dije, porque yo empecé a triunfar antes que él, señorita Claudia, y le dije, ándale, mi Juan, prueba. ¿Y qué dijo? No, no. Aprende a ser macho calado y no quiso. Dijo, sí tengo plato aborrecido, dijo. Me dijo, sí. Y la verdad, pues, no importa, no importa, señorita Claudia, porque así me ve, como me ve, señorita Claudia, yo me he sentado muy sabrosa. ¿Te duró más? Bueno, para ver la serie, se sienta. Aquí sí, 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 ya. Pero además, le falta dramatismo a la serie, señor Joan Sebastián, a él no le pasó como a mí, que mi madre le quiso vender. No, eso sí, que su familia de Joan Sebastián era más buena onda, sí lo querían sus papás. A él sí lo querían sus papás. Eso sí, usted sufrió más, la verdad. Mi papá estaba loco, mi mamá nunca me quiso, es más, ya saben, no, ya les conté que una vez me intentó vender, dice, señorita, entonces, pues, no es lo mismo, señorita Claudia. A mí no me está gustando, pues, vamos a esperarnos a la segunda parte de Juan Gabriel Isbac. Cuéntenos, oye, ¿y qué va a pasar? Ya habló con Paul McCartney, ¿qué va a pasar con eso? Pues, mire, ya, yo quiero hacer mi tercer disco de Los Duetos. Se va a llamar Los Duetos, con tres S, porque ya ve que yo hablo el español con las nalgas, ¿no? Y lo escribo peor. Entonces, quiero que esté, fíjese, ahí le va la lista de gente que yo quiero para hacer mis duetos. Quiero a Paul McCartney, a ese señor, también quiero que esté el señor Elton John, porque me identifico con él. Con Justin Bieber también. Porque somos músicos los dos, yo quiero, pero echármelo, señorito, señorito Checosau, a Justin Bieber. A J-Lo. Mire, yo quiero a J-Lo, quiero a Paul McCartney, quiero a Beethoven, hacer dueto con Beethoven. ¿El perro o el compositor? No, pues, el compositor. Quiero hacer dueto con Chopin. Ah, claro. Quiero hacer dueto con José Alfredo. Quiero hacer dueto con Lucha Reyes. Quiero hacer dueto con Jeans. ¿Y por qué? Pues por jotear. Sí, sí, sí. Y también quiero hacer dueto con Pavarotti. Ay, que es María Victoria, que está viva. Sí, suavecito. Mire, le voy a decir una cosa, mi señorita Claudia. Despacito. Mi señorita Claudia. Una cosa son las amistades, otra cosa el servicio doméstico y otra cosa las estrellas. Yo señorita Claudia y yo no ando haciendo duetos con cualquiera. Ay. Es mi amiga, tomamos pozole, pero de eso a que la ponga a cantar, no señorita Claudia. Yo le digo que quiero hacer dueto con Pavarotti, señorita Claudia. Ya se murió Pavarotti. ¿Con Paul McCartney? ¿Ya se murió? Sí, ya. Ya se murió. Ay, qué lástima. Bueno, pues ya me tengo que ir. Que te dan un feliz fin de semana. Ay, ya se me andan lenguando la traba de la emoción de que me andan apurando aquí. Feliz fin de semana. Poten sabroso. Sí, y vemos el domingo su serie. A ver cómo va su vida. Véanme el domingo porque va el dramatismo, todo lo que da. Creo que el domingo toca la escena de cuando yo le digo a mi hermana, esa señora a mí te está a vender. Adiós, chicos. Adiós. Adiós, don Gabriel, gracias. Oigan, feliz fin de semana para todos. Sí. Adiós.